¡Hola, semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy, pero que muy bien. Comenzamos o continuamos con nuestra aventura con Kratos en máxima dificultad, me cago en panini. Y, 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 lo dejamos aquí tras matar al maldito oro que me costó un poquitín, la verdad. He mejorado el hacha, si no me equivoco, porque justo después, el vídeo creo que duró dos horas y media, pero bueno, en edición, pues no sé lo que habrá durado realmente. Pero bueno, la cosa es que lo mejoré, tengo algunas habilidades para colocar, tengo 1600 XP y dentro de poco creo que obtendré un poquito más. Así que guay, esto creo que lo voy a mejorar porque puede ser muy interesante realmente y total, al final, pues son 1500. A ver, ¿por aquí qué más tenemos a punta? Tal, 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 esto ya lo sé, pero como no sé hacerlo bien, pues de momento como que paso un poco. Compramos. ¡Bum! No lo puedo escuchar yo más fuerte el volumen. Me lo voy a, me lo voy a bajar un poquito. Vaya, ya sé por qué madre quería traernos aquí. Así es. Así es. Esta conversación es la única, bueno, la única tampoco, pero es una conversación que como que no entiendo. Es un poco extraña, ya que Atreus como que entiende el por qué quiere llevarnos aquí la madre y Kratos lo afirma. Es que no, de verdad que no... ¿Eso es humo? Sí. Una patada esparta en ahora y hasta luego la bruja. Molaría, ¿eh? Y le enseña los pechotes. Y Kratos le enseña cómo tirársela. Y por fin estamos en el nuevo... En el nuevo reino. Y yo voy a sufrir en este reino. Vamos que si... En serio, voy a sufrir muchísimo en este puto reino. No es asunto nuestro. Céntrate. Madre mía. Ay. Estornudo simplemente porque ya sé que esto es difícil. Vale, y llegamos... Sí, y llegamos donde voy a sufrir. Estoy muerto ya. Estoy muerto y todavía no lo sé. Hace tera de tiempo que no juego. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Seguí subiendo de vosotros de nivel. No, 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 no. Mierda, tío. No. Odio la oscuridad esta, tú. ¿Cuánto tiempo tengo de oscuridad de esta de mierda, tío? Cuidado. Cállate, niño. Me voy a ir curando un poquito. Joder, colega. Ah, espérate. Que, que, que... Que me hace te la de... ¿Dónde estás, vida? Cabrón. No. ¿Cómo, cómo, 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 cómo he muerto? Venga ya, hombre. ¿Cómo he muerto? Bueno, nuestra primera muerte. Ay, señor. No sé cómo he muerto. Pero vale. No sé cómo he muerto, de verdad. Es que me ha dado el rayo o algo así. Igual sí, ¿no? Es que, es que esto, esto es muy loco. Venga, la segunda va a la vencida. Vámonos. Es el fin de la guerra. Y ellos han perdido. Venga. Vámonos. Venga acá, cabroncete. Toma. No, 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 no. Sí. No, me ves. Atreverte los cojones. Ea. El otro también. Sí. No me he dado cuenta. Madre mía, soy el puto amo a la segunda. Venga, va. ¿Por qué eres tonto, niño? Es un poquito mejor. Vamos a fabricarlo, que me gusta. Además, azulito, así guay. Ay, no lo he equipado porque soy imbécil. Bien. Así que lo fabricamos y nos lo equipamos. Sí, pillamos esta. Y nos la equipamos también. Ok. Ahora bastante, ¿no? Está. Y la vamos a necesitar. Esto bien. Vamos a realizarlo. ¿Por qué no? Total, no cuesta mucho. Y la verdad, la veo importante. El tema de la ira. Yo creo que también va a estar bien. Que no creo que lo utilice mucho. Y este también. Porque yo lo... En fin. Yo creo que más o menos ya estaría. Vale, pues vámonos a Treus. A tomar por pull. ¿Qué pasa, chico? Voces. ¿Tú no las oyes? Bueno. Llegamos a una... Lo, 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 lo. No jorobes. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hay dos, ¿no? No, 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 no. Estoy medio muerto ya, tío. ¿Cuántos hay? Ah, por arriba, cabrones. ¿Pero por qué no le da? Lol. Vale, me estáis... ¡Ay! Vamos a ver, me estáis. Pero vamos a ver. ¿Tú de dónde has salido, cabrón? Vete. Estoy muertísimo, tío. Me cago en vuestra puta estampa. Pero que le estoy dando a... Sí, Atreus, sí, la necesito. Me cago en su prima, tío. Vámonos, cabrón. Cuando quieras. Tío, ¿dónde está el mierda este? ¿Se ha muerto solo? No, no se ha muerto solo. Que se ha quedado medio boleado. Listo. ¡Atento, padre! Listo, padre. Es que estoy a nada, tío. De morir. A la primera. Genial. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí. Exacto. Vale, fijaos. Ya hay más... Putos mierdas. ¡Hijo de puta! Venga, venga, venga. Esto no tiene nada. ¡Vámonos! 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 Vale, tampoco son tan complicados realmente cuando empiezas a pillarle el tranquillo, amigos. Vale, esto... Vale. O sea, supongo que siempre podrás volver. Es más, supongo que yendo por ahí podrías volver. Vale, vamos a intentar hacer esto. Que, por cierto, si los tiramos... Tranquilito, eh. Vale, este es chingo. Vale, 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 vale. Lo voy a tirar. Lo voy a tirar, aunque no tenga... ¡Lol! Es que estos tíos me matan de un golpe. Estos tíos me van a matar de un golpe. De un golpe. Necesito ira. Y no tengo ira. Atreus, cómeme los... Caza pilines. Vamos a ver. Un poquitín bien. ¡Para atrás! No, no los tiro. No los tiro. Me cago en todo. Me cago en tu prima, chaval. ¿Cómo me da? No lo sé, da igual. O sea, eso lo han corregido, creo. Porque eso lo aproveché yo una vez. ¡Vale! Como no me quiero complicar mucho, voy a pasar de esos dos. Y lo que voy a hacer es ir por aquí. A ver qué pasa, a ver qué ocurre. Una manzana de idum. La prefiero, la verdad. Pero aquí hubiese sido interesante el cuerno. Porque quizás me hubiese potenciado al máximo lo que vendría siendo la ira. No me deis, hijos de puta. Que no sabía que por ahí no había salida ninguna. Y tú también, campeón. ¡Uf! Como veis, eran muy fáciles. Por favor, que no me salga ahora otro, ¿eh? Vale, gracias. Y me dan polvo de reinos. Legendario, sustancias sin forma. Vale, esto lo necesitaba para mejorar, creo que alguna cosilla. Vale. Buenis. Vale, ¿a quién me enfrento primero? Me voy a enfrentar primero al tonto ese. Vale, que no, no estamos solos. No, 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 no estamos solos. Ya estoy. ¡Viva! Ya, putos ojos ahora, tío. Putos ojos ahora, colega. No me lo creo, tío. Que me ha explotado en la boca. Venga, vamos a utilizar una piedra esa. ¿Lo están? ¿Para qué están? Aunque creo yo que no es el mejor momento. Hijo de puta. No, le he dado al círculo, tío. Suprima. Y ahora encima no tendré lo del... O sí, lo tendré. ¿La piedra la tendré o no? Vale, adiós los ojetes. Adiós los putos ojetes. Otra vez, tío. ¿En serio? Joder. ¿Qué tonto eres, Pablo? ¿Qué hacen? Ya no hay puente. Han cubierto el cristal con esa cosa. ¿Para qué? Evitar que vengan refuerzos. Sí, yo también me asustaba. O sea, me los esperaba y aún así me asustaba. No me des, campeón. No me... Tampoco me des tú. Estoy súper muerto. Ah, que vienen más. No me des, chaval. En fin, da igual. Mira, tenemos lo del R2. Así que eso está guay. Lo hemos conservado. Vale, tengo el medallón aquí. Venga, uno menos. Vale, debería matarlos así de esa forma, ¿eh? Vale, vámonos. Pues de puta madre. Venga ya. Vale, quería que me habían dado injustamente, pero no. Vale, ese ataque es muy bestia. Tomar por culo. No. Tomar por culo también. ¿Le da igual eso? ¿En serio? Venga, a ver si eso te da igual, campeón. Me lo he cargado, me lo he cargado. O sea, si lo congelo y lo tiro. Buenísimo, tío. Buenísimo. Si lo congelo y lo tiro, resulta que lo matamos. Muy buen detalle. Sí, señor. Vale, eso ha hecho algo, creo. Sí, van a venir más. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo. Madre mía, como acabo de destrozarle. A tomar por culo. La leche, ¿eh? ¿Por qué nos tienen manía? Mira esos cuernos. Detrás de mí. Mira, 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 mira. Hasta luego. Me han dado así un poco injusto, ¿no? Buenísima, Pablo. Joder, colega. Buenísima. Buenísima. Muy bien, Atrebus. Muy bien. Esto para mí. Plata. Ay, cojones, que me ha asustado. ¿Cuánto tiempo hacía que no me encontraba un mierda de esto, no? Listo, padre. Ahí está. ¿Alguien más? No, ¿no? Y vamos a continuar por aquí. Mira, aquí había enemigos de nuevo. Ese señor, por ejemplo. Vale, vamos a ver. Vale, esto es lo que yo quería. Vale. Ese ataque es bastante bueno. Ya está, muerto. ¿En serio me das, campeón? Venga, cagar. No, 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 no. Gracias, hijo. Venga, chaval. ¿Y ese salto, loco? Ha sido loquísimo, ¿eh? No, 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 no. ¡Listo! ¡Listo! Vale, vamos a fijarnos un poquito por aquí. Quiero que haya una manzana, pero no habrá un cuerno. ¿Manzana? Manzana, 3 de 3 Fijad la vida Vámonos Muchas manzanas, por cierto Me lo estoy pasando pipa, la verdad Aquí en máxima dificultad Madre mía, acabo de reventarlo Pero fuerte Vamos, vamos Bueno, vamos a omitirlo Lo que paso, ya sabéis Y a por ellos Estos son más fuertes ¿Qué cojones? No quería haber hecho eso, pero bueno A ver, silencio, amigo Este ataque es bastante demoledor Madre mía, yo creo que estoy Haciendo unos cortes aquí en este juego Joder Joder, quería Quería cargármelo En plan guay Pero no 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 pude Vale, tenemos un huevo de vida Y el señor este no se ha despertado De momento Uno menos Uno menos Madre mía, como ha calculado Por tonto Por tonto, amigo Vale Y ahora este tío se despierta Me voy a ir por aquí Porque tampoco es plan de A reventarle Y me he hecho ¡Eh, eh, eh, eh! Que no me dejaba Injusto 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo eres topesado, amigo ¿Te lo han dicho alguna vez? El que sí que es pesado ahora es este Tonto ¿Que qué pintas tú aquí? Pues no lo sé No, no, no No, 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 no Gracias Atreo de los cojones Buenísima No, 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 no venga tío vete a cagar amigo así te lo digo a cagar te vas champion que eres un champion y lo que yo quiero saber es si con un cuerno bueno que creo que ahora ya subo de nivel 3 de 3 claro consigo 3 de hidromiel así que se me sube un poquete y genial un poquito mejor es mantenerla limpia por ahí no se puede aquí vamos a tener un combate complicado vale muerto este era muy importante cargarselo porque se supone que como que nos envía más peña y eso pues no mola no tío vale bien vale guay un enemigo madre mía no lo hemos dejado ahí y ahí está como veis hemos tenido dos por fin lo que pasa que esta donde hemos clavado al tío en el suelo mola bastante pero como digo es muy rara de ver ahora venían los ojos tío me dan plata por ahí eh 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 un poquito a quien disparas cabrón venga ya chaval venga ya chaval vámonos pero bueno tío es que no veo nada colega como he pillado lo veis aquí está la otra hijas de puta hijas de puta los ojos eso que me habrían matado perfectamente no joder no joder hombre a ver estaba nada de vida pero algo es algo no bien me ha dado vida gracias a treuz vale 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 ¿Vamos a tomar por culo o no? Yo creo que no Bien Vale, no sé si me ha hecho daño A ver, mata ya a ese Atreus Vale Vale Venga, hombre Vale Vale Oh, te reviento Vale, aquí venían los ojitos Ojito que vienen los ojitos Vienen unos cuantos Perfecto Nada mal Nada mal Nada, nada mal Atreus Tomar por culo Vale, bien Me cago en tu prima Me cago en tu prima Campeón Igual muero, pero Si muero Prefiero morir Ah, que me ha dado Lo veis Esto, esto no mola Pero bueno Da igual Quería morir Gente Quería morir Mira, mira, mira Atreus Como que se estaba moviendo ¿No? Ay, a tope Más experiencia Ok Más fidupti Ok Eso lo haremos Ahora Y por aquí Teníamos Una Pero esta Fijaos O sea Es que fijaos Simplemente Los detalles Las figuras Y demás Tío Es que mola Un puto huevo El diseño Está súper bien Las luces Están justo O sea Es que Por ahí Se ve una cabecita No sé, tío Mola Mola bastante El problema es Vale Eh, eh, eh Que me había puesto el escudo Que además Sigue disparando Despejaré el camino Vale Tío Me cago en todo, eh Aparta, aparta, aparta Escoria Tienes que disparar Más rápido Y lo de mejor precisión Que rápido Hay demasiados objetivos Igual Como que no vale Un camino estrecho Compensa Su superioridad Numérica La verdad que esta Esta zona A mí al menos Deja que desear, tío Pero bueno Y bueno Voy a omitir esto Gente Vale Y ya estamos aquí Genial Fijad las texturas Boom Como que le cuesta Un poquito cargar Al juego A la play Chico El arco Pero eso es por Un tiempo de carga Al pasar una escena En normal ¿Qué le pasa a ese, tío? Que está como muy mal, ¿no? Eh No sé Quien cojones Me ha dado Adiós De nuevo aquí Pero Me cago En Un prima Amigo Y a tomar Porco No No, hombre No Mala gente Mala gente Que soy No 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 ¿Ya está? Y cuerno de hidromiel sangrienta Ya tenemos uno más Y lo que quiero saber ahora, mira, fijaos No sé si esto lo tenía antes porque no me he fijado La verdad Soy torpe, pero bueno Pero imagino, creo Creo que no estaba al máximo ¿Vale? Lo de la ira Y tal Que igual sí Y ya podemos Abrir Y aquí están, pues Los elfos de luz La cara de Kratos ahí, tú Vale, a ver esta zona Pero Venga, hombre Joder, colega Que no quiero hacer eso Eso sí Te muera ya, joder Pesano Mantén la luz en alto Para ver hacia dónde disparo Usa el oído Adáctate Correcto No lo es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver